Vamos a hablar un poquito del proceso de aprendizaje en el perro, de a la vez ese proceso de aprendizaje que se da en el humano a la vez que en el perro, y cómo los educadores caninos os ayudamos a llevar todo esto también a través de la gestión emocional de ambos. Hay una cosa que me pasa mucho cuando voy a ver alumnos, familias multiespecie, tanto presencial como online, también en alumnos de la academia, de los diferentes cursos, y seguro que a ti también te ha pasado, Paula, y es que mucha gente cuando hablamos del aprendizaje, voy a hacer sesiones presenciales o hacemos cursos, etcétera, me comentan, vale, es que hace tiempo que estamos estancados, o de golpe dicen, ay, he avanzado súper rápido, o de golpe dicen, es que he tirado para atrás, ¿no? Y hay como, no sé si a ti también te ha pasado, Paula. Sí. Vale, es que, claro. Pero ojo, pensemos en nosotras mismas, qué nos pasa en nuestros procesos de aprendizaje, claro. Vaya, a saco. Y el tema está en que hay una expectativa muy grande en cuanto a pensar que el aprendizaje es lineal y constante. Y no es así. En nosotras también nos pasa. Cuando estamos en un proceso, nosotras dos que estamos siempre metidas en procesos de crecimiento personal y en procesos de estudiar, de hacer mil cosas, de golpe dices, no estoy avanzando en nada. Y en realidad estás integrando cosas, pero estás en esas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el concepto de la montaña rusa del aprendizaje. Subes, te estancas, subes otra vez, bajas, tiras para atrás, ahora hay un look, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos. Claro, aquí hay una afectación en la gestión emocional tanto del perro como del humano, sobre todo a nivel de expectativas. Claro. Porque todo el mundo espera que el aprendizaje en el perro sea más, 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 más. No. Si nosotras no lo hacemos así, ¿cómo podemos esperar que el perro también lo haga así? Y ojo, cuando el aprendizaje del perro depende además de nosotras. No son reales, ningún ser vivo es lineal. El aprendizaje del perro depende de nosotros, sobre todo de la familia, o sea, y esto es algo que me ha pasado esta semana, de, no, ven a hacerme los ejercicios en este día, a esta hora y dedicamos este rato, y lo haces tú, y es como, no. El aprendizaje de tu perro no depende de mí una hora a la semana o cada 15 días, depende de tus 24-7, y es algo que nos pasa muchísimo en los educadores. Depende del vínculo y depende del estado emocional de ambos, o sea, no es la hora de educación que anina a la semana. Es que no podemos olvidar que los perros sufren, y digo sufren, contagio emocional de los sus humanos referentes. Eso está demostrado. Es algo que se descubrió en 2019, o sea, que mucha gente ya lo podíamos intuir, pero demostrarse, demostrarse, fue en 2019, y es la primera especie que se ha demostrado también, hay algunos estudios que empiezan a indicar que esto ocurre con caballos, pero, pero, es que lo sabemos, de los perros lo sabemos, por tanto, tu estado emocional va a afectar directamente, y además sabemos, porque la ciencia lo ha demostrado, que el estado emocional afecta al aprendizaje. Si tú estás en un estado emocional positivo, diversión, alegría, o relax, te va a entrar mucho mejor lo que te tenga que entrar, lo que tengas que aprender, que si estás en un estado emocional negativo, y te va a quedar grabado mejor si tu estado emocional es positivo. Por eso, cuando hacemos formaciones, intentamos darle ahí brío y alegría y tal, o emocionalidad, porque así es como tú grabas las cosas. ¿Por qué? Porque asociado a emociones, lo que ocurre es, si esto me lleva a una emoción positiva, pues me voy a acordar mucho de ello. Si esto me lleva a una emoción negativa, también me voy a acordar, pero para evitarlo. Sí, totalmente. Hay una cosa que es una cosa que me preguntaron a mí, ¿para qué tienes ansiedad? ¿Para qué te enfadas? Y ese para qué, que no es el por qué, es el para qué. ¿De qué sirve? Exacto. ¿De qué sirve? Exacto. Y yo, de ahí, rizé el rizo y empecé a pensar, ¿para qué me han llegado las circunstancias que me han llegado con Lía y con Pixel? ¿No? ¿Para qué te está pasando lo que te está pasando con tu perro? ¿Para qué pienso que ahora, pues, Pixel se me ha puesto enferma, ahora está un poco mejor? Lía está con todo lo de la espalda. Al final, creo que hay algún para qué que yo puedo sacar de ahí para poder aprovecharlo y cambiarme esa emocionalidad y decir, vale, voy a aprovecharlo y a convertirlo en un reto a superar juntas aprendiendo yo y aprendiendo ella. Ahí es lo que todas debemos plantearnos es ¿para qué? Cuando queremos, cuando algo nos frustra del perro, ¿para qué me frustro? ¿Qué consigo con eso? Nada. Solo tener una emoción negativa que te va a bloquear. Entonces, cuando piensas ¿de qué me sirve? Ve del para qué es ¿de qué me sirve? Pero al final es lo mismo. ¿De qué puede hacer esto? No me sirve. Fuera. Quita. No tengo energía para todo. Hay que aprovecharla para lo bueno, ¿no? Y lo que me gusta también de los perros es que eso lo aplican muy a menudo. Si algo me sirve, lo mantengo. Si no me sirve, fuera. ¿de qué me sirve ser agresivo o mostrar agresividad? Porque me siento que alejo ese estímulo. Si no le sirve de nada, pues va a dejar de hacerlo a la larga, ¿no? Entonces, bueno, un montón de cosas que aplicar también y pensar que ellos lo aplican. Sí, de hecho, hay un tema y es vale, no me sirve de nada, lo voy a intentar cambiar, pero es verdad que hay veces que lo sentimos y sentir esa emocionalidad es válida. O sea, sentirlo es válido. Entonces, mientras lo sientes, lo procesas y atraviesas, ¿no? Atraviesas esa emoción o esa situación, intenta, si sobre todo eso es un tema de frustración, enfado, gestión de expectativas, tristeza, no voy a conseguir nunca esto, tal. una emoción negativa. Claro, o sea, tú puedes sentirla y mientras estás sintiéndola, olvídete de intentar hacer nada con el perro porque tú no lo vas a hacer, o sea, ya directamente tú no vas a llevar bien ese ejercicio, esa circunstancia. el perro eso lo nota y lo capta. Claro. Y hasta muchos de ellos lo integran por el contagio emocional. Típica situación, tengo que hacer esto que pereza, tengo que hacer esto que pereza, implica que lo vas a hacer más lento, peor y que tu perro no va a prender una mierda. Y de mala gana. De mala gana. Exacto. Y luego dices, es que tú puedes creer que no hay manera de este ejercicio, no lo consigo, ¿eh? Claro. ¿Cómo estás enfocando el ejercicio, ¿no? Y eso viene también mucho con el, con la perspectiva tan antigua, ¿no? Que se tiene de, es el educador el que viene a hacerme el trabajo a mí y yo no tengo que hacer nada entre sesión y sesión. Entonces, ¿qué pasa? Es que tú puedes creer que no mejora, es que yo esto, esto no entiendo por qué lo tengo que hacer, es que no sé qué, este tipo de cosas hacen que el aprendizaje se bloquee y ahí el tratamiento no va bien. Entonces, es muy importante esta parte. Por mucho que se le explique al tutor o a la familia. ¿Y cómo, cómo nos ayudamos de la antrofología para... Bueno, primero porque... Para revertir esta parte. Sí, la antrofología primero te ayuda a comprender ese contagio emocional, a decir, ¡eh! Que ya se ha demostrado, tal, por tanto, ¡ah! Vaya, si yo estoy mal, el perro va a estar mal, claro, entonces, si yo no me apetece el perro tampoco, ya está. No, si yo estoy con ansiedad, pues mi perro va a estar con ansiedad y así no se puede aprender ni trabajar bien ni nada. Entonces, eso por un lado, hacer consciente a la gente de esa conexión tan importante y de que cómo estés tú va a afectar a tu perro y va a afectar a su aprendizaje. Y segundo, también para cambiar esa emocionalidad, para hacer, utilizar herramientas para que el tutor empatice con esa emocionalidad del perro y que entienda que el perro tiene su vida emocional también y que eso va a afectar al aprendizaje. Y no es lo mismo tu perro hoy que tu perro mañana por lo que sea, porque tiene un mal día y hay perros que el tiempo les afecta mucho. Entonces, entender que ellos también tienen su vida emocional y ojo, ya cuando tenemos perros con enfermedades, ya no digamos, con sus dolencias y que pueden tener ansiedad, sufrimiento, pero también excitabilidad, alegría y que eso va a tener un impacto en el aprendizaje. exacto, ayuda a la antrofología es a a través de decir, mira, hay estudios que demuestran esto, hay estudios que demuestran lo otro. Ah, entonces la gente dice, ah, entonces me lo creo, entonces me lo creo. Y ahí toman conciencia de realmente qué llega a sentir el perro y cómo no podemos esperar que cada día el perro se comporta igual porque mira, estoy haciendo el mismo ejercicio y solo puede ir a mejor. No porque igual mañana tiene una situación emocional negativa, sobre todo si tú la tienes negativa. a veces es más importante entender cómo va a afectar cada situación a tu perro que el ejercicio en sí y sobre todo entender cómo te va a afectar a ti cada situación porque luego le contagias a tu perro que el ejercicio en sí. entonces es como muy clave, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de la antrofología, si algo me está provocando la antrofología es que creo que al final dejaremos de hablar de perros y hablaremos del binomi de la persona y de la gestión emocional de la persona porque esto es lo que marca muchas veces la diferencia en la evolución del perro y me da exactamente igual hablar de, o sea, me da exactamente igual no, son igual de necesarios, ¿no? Pero ejercicios para el paseo, ejercicios para casa, ejercicios para la soledad, ejercicios de mil tipos, habilidades, etcétera, que me flipa hacerlas pero me doy cuenta que sin hablar de las personas no hacemos nada. Hay que tener en cuenta la personalidad del tutor, hay que tener en cuenta ese estado emocional del tutor, las relaciones dentro de la familia, que al final los perros son un miembro más de la familia que ejerce un rol y si hay roles ahí un poco tóxicos. Total. Es que da igual lo que intentes plantear con respecto al perro, si no te das cuenta de que eso existe e intentas también trabajar en ese sentido, no vas a conseguir el cambio en el perro. ¿Qué creéis que me llegó a mí estudiar antrozología? Lo que me llegó era esa frustración de aquí hay algo más, he de comprender el lado humano porque voy a las familias y no logro resultados por ello, no por el perro, porque si ese perro me lo llevo yo a mi casa, sé conseguir los resultados. Somos seres vivos emocionales, tanto los humanos como los perros y no podemos pretender aprender de una forma mecánica y punto, hay que tener en cuenta nuestra parte emocional. Es muy importante no culpabilizarse ni culpabilizar, porque la culpa también nos lleva emociones negativas y eso solo va a bloquearnos. Si tú culpabilizas, oiga, mira usted, que es que no ha hecho lo que tenía que hacer, es que tal, es que todo lo hace mal, es que le grita al perro, tal, no, hay que ir por una parte, estamos pidiéndole a esa persona que sea empática, hemos de ser empáticos con ellos. Ahí es donde por el bien del perro debes gestionar tú también tus emociones para llegar a ese tutor e intentar cambiar su manera de hacer con el perro. si nos enfadamos, si les culpabilizamos o si nos autoculpabilizamos con respecto a nuestro perro, solo estamos teniendo una emoción negativa que va a bloquearnos en esa relación con nuestro perro. Y sobre todo que el tema de, digo, que el tema de culpabilizarnos hace que no nos responsabilicemos, porque estamos en el, en esta, en este discurso como muy victimista, no es que hay, es que mira, que yo, que tal, que no sé qué, que es que el todo lo hago mal. ¿Qué pasa? Que luego no te responsabilizas de decir, venga va, voy a cambiar el chip y voy a responsabilizarme de lo que realmente puedo responsabilizarme, ¿no? Y ahí, por eso también es importante no culpabilizarse ni a ti ni a nadie. Bueno, es que yo, por ejemplo, a mí la etología, la educación canina, ya no digamos la entrozología, a mí me ha hecho crecer como persona. ¡Guau! Yo, 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 sí, bueno, tú me conoces, si ahora soy, aquí diríamos cap cuadrat, cuadriculada, pues, eh, hace muchos años lo era muchísimo más y además lo llevaba con angustia, con, mucha preocupación, con mucha, cada perro que ha venido a mi vida ha venido a enseñarme algo y ha venido a ayudarme a trabajar eso de, es que no depende de ti, chata, está el perro y hay que acoplarse a esa convivencia. Entonces, y aprender sobre, sobre eso, ¿no? Sobre las necesidades del perro, sobre el, me tengo que también adaptar a él, pues eso me ha hecho crecer como persona y yo creo que, que la convivencia con perros nos ayuda a ser mejores personas. Si realmente nos implicamos. Yo aprendo cada día, saco aprendizajes sobre mí cada día de la relación que tengo con Día y con Píxel, actualmente con ellas dos, pero con el resto de compis que he tenido también y es muy heavy, o sea, bueno, nos enseña un montón cada día. Que vuelvo a hacer de guardería canina en casa, cada perro que entra y que se queda, sea un fin de semana, sean diez días, y que entra en convivencia porque lo metemos como uno más de la familia esos días. Aprendes, cada día aprendes. Sí, sí. Mira, yo me estoy acordando de, me estoy acordando del día que estaba en tu casa, que hubo esa, esa urgencia, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que no sé si podemos decirlo. Sí, es decir, se puede decir, no pasa nada. Ese ataque epiléptico que hubo en ese momento, después de... No podía dejar nunca solo porque podía tener un ataque de epilepsia en cualquier momento y se tenía que reaccionar. Exacto. De hecho, o sea, ¿qué nos pasó? Que tú y yo en ese momento dijimos, uy, qué raro el movimiento, no sé qué, y dijimos, hostia, no sé, no sé, epiléptico. A tiempo, porque enseguida nos dimos cuenta que algo no estaba bien. Exacto. Entonces, yo lo agarré, tú corriste por la medicación, se la enchufamos en el ano, y a la que hubo pasado, dejamos al perro tranquilo, no se puso nerviosa, ninguna, lo hicimos con un gran raro. Pero yo me estoy acordando de lo de después, porque después dijimos las dos, tú te has dado cuenta, te has dado cuenta que ha habido un ataque epiléptico, lo hemos gestionado, y después hemos seguido trabajando, del palo. El perro al lado. Madre mía. O sea, también hemos aprendido a gestionar estas cosas a nivel emocional nuestro, porque podríamos estar temblando tranquilamente, y él yo creo que se recuperó a nivel emocional mucho más rápido por cómo estábamos nosotras también de tranquilas, que fue súper chulo ese momento, dentro de la situación, pero... perros en casa y ninguno se alteró. Ninguno se alteró. Teníamos un perro con un ataque epiléptico y había, en ese momento, otros cinco perros en casa y ninguno se alteró, porque como nosotras estábamos en plan, ah, bueno, perro, medicación, tú lo aguantas, yo se lo pongo, a ver, que se vaya relajando, tal, tal, todo bien, vale, venga aquí, lo mantenemos bajo vigilancia, el resto de perros como si no hubiera pasado nada. Seguían durmiendo. ¿En otro momento se hubiera podido liar un toste? Claro, no, pero yo con eso, ahora estoy muy tranquila, porque sé que gestiono estas cosas muy bien. Antes, no, y dijo, pues esto me ha llevado el ir evolucionando siempre acompañada de perros. Que eso no nos quita de empatizar con el perro, que lo expresamos de otra manera y eso hace que los perros estén más tranquilos, pero que eso hace unos años era imposible y de hecho llega a ser uno de nuestros perros y no hubiéramos estado tan tranquilas. O sea, tú a lo mejor sí, yo todavía no. Yo he vivido cosas con mis perros y mi pareja alucina de cómo me lo tomo todo. O sea, pim, pam, pum, esto es lo que toca hacer, venga, movilicémonos y tal. Y luego si hay que llorar ya lloro. Claro. ¿De qué me sirve ponerme de los nervios? Pues eso no me va a permitir salvar a mi animal. Claro, pero me refiero en el momento tú tienes la sangre de actuar. Después hay un componente emocional que tiene que salir. Toda la adrenalina esa te baja, pero tú sabes el por qué y lo comprendes y lo dejas pasar. No pasa nada. también tenemos derecho a esos momentos malos, no pasa nada. Mientras los comprendo y los gestiones, la gestión emocional, el desarrollo personal, el crecimiento como persona, no se trabaja en nuestra sociedad. Llegas tú un día que dices es que estoy siempre mal, siempre tal, venga, voy a trabajarme y ahí cuando pum. Y también muchas veces llegamos a ello de forma indirecta a través de preocuparnos por nuestros perros y por mejorar la vida de nuestros perros porque son ellos los que están mal y son nuestro reflejo, son nuestro espejo. Así que, bueno, viva por este desarrollo a través de los animales. De hecho, en un estudio súper reciente en la Universidad Rubiravir Gili, aquí en Tarragona, con casi 200 niños, se vio como los que habían crecido en compañía de un perro respecto a los que no, tenían más habilidades sociales y mejor gestión emocional. Niños creo que eran de entre 6 y 10 años, una cosa así. Pues es que es así, es que te enseñan, sí o sí, porque tú ahí sí que no puedes forzar la situación. El perro es como es y o aprendes a gestionar lo que tienes y él te va a hacer despejo de si estás mal, el perro va a estar... Y dice, bueno, vale, pues por él voy a estar mejor. Y los niños ahí desarrollan una empatía espectacular, una capacidad de observación importantísima, habilidades de comunicación no verbal muy altas tampoco voy a decir ¿tienes un niño con un perro en tu vida? No, no porque no no todo el mundo está en su momento vital para eso, pero que si lo tienes lo va a aprovechar muchísimo. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado hoy. Va, ¿tú qué llevas? Una palabra, Paula. ¿Yo qué me llevo? Bueno, una palabra, emoción. Yo me llevo familia. Gracias. Gracias. Gracias.